Haré una oración y vamos a entrar de lleno al curso para discípulos. Padre Eterno, permite que este curso para discípulos, Abba, que tú pusiste mi corazón, sea para bien de todos los hermanos y hermanas, tus hijos, nuestros hermanos. En el nombre bendito, en el nombre bendito, en el nombre de Dios, don Yahshua Mashiach, te damos muchas gracias. Toda gaba, omen, ve omen. Siéntense, por favor. Hermanos, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Siguen pasando en su pantalla los libros que son absolutamente gratis. Pueden descargarlos después de Shabbat, desde la página gozoypaz.mx. Voy a pasar aquí, a esta área del altar, ya hace unas dos horas y media, más o menos, encendí el incienso y hice oración por todos, absolutamente por todos. Amado Sahín de la Keilah local, mundial, casa de Judá, casa de Israel, naciones todas. Me inclino porque está en nombre bendito, del Todopoderoso, creador de cielos y de la tierra. Es muy importante que ya que estás conectado, o ya que estás viendo este video, te suscribas al canal, yo no monetizo los videos, dale link a la campanita, te llegarán las notificaciones porque voy a estar dando temas más profundos. ¿Qué tiene que hacer una persona que es nuevecita en la Torah de Yahweh, en la ley de Dios, como tú lo conociste? Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, hacer Tevila, inmersión en agua, bautismo en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay un libro que le titulé Tevila, hay un video en este mismo canal que se llama Tevila, Guardar el Shabbat, también toda esa información está en los libros de la Keilah, Comer Kosher, recta final 38, ahí encuentras en recta final 38 lo que puedes comer, según la Biblia, y todos los varones entran a la Brit Mila, el pacto de la circuncisión. Bien, háganlo pronto porque el tiempo ya no es nada. Ahora, ¿por qué voy a dar este curso para discípulos? Miren, he estado orando bastante, bueno, para gloria del eterno lo digo así, porque sí, sí es la realidad, y estando meditando, recibiendo palabra del eterno, entonces este curso para discípulos es para que tú lo tengas ya, tengas conocimiento de varias cosas para cuando caigan las redes sociales, atención, y ya no nos podamos comunicar, sepas qué hacer. Si al terminar el curso todavía siguen las redes sociales, otro poco, entonces yo seguiré con mucho gusto ministrando hasta que Yahshua Mashiach diga. Vamos a hablar de varias cosas en esta primera lección. Es un mismo tema hoy y mañana, que es un solo día, hebreo, el Shabbat. Nadie podrá quitarte la paz. Ese es el tema que vamos a ver con muchas citas bíblicas, entonces tengan listo su lapicero, sus marcadores, su libreta, su Biblia, su tanaje, etc. Bueno, ahora, nadie podrá quitarte la paz. Vamos a empezar por leer el Salmo 86, y voy a dar mucho, váyanlo buscando, por favor, hermanos, y vamos a leer este Salmo, y voy a dar mucho énfasis en este tema del poder de Yahweh. El Todopoderoso Yahshua, él es Todopoderoso, ya lo vimos, Aleftaf, el principio y el fin, el Todopoderoso. Y nosotros, para enfrentar todo lo que ya está pasando, y lo que viene que va a ser más fuerte, necesitamos del poder de Yahweh. Entonces, con todo lo que está pasando, se ha quitado algo de paz, ¿sí o no? Se ha quitado Shalom. Muchos hermanos hablan pidiendo oración, etc., porque están sucediendo varias cosas en el mundo, y se pondrá peor. No es para desalentarlos, es para animarlos. Entonces, vamos al Salmo 86, es una oración del Rey David. Dice así, Inclina, oh Yahweh, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. ¿No estás afligido acaso? Todos de alguna manera estamos pasando cierta tribulación. Nos duele que otros hermanos en el mundo estén sufriendo más. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Yahweh, el ojín mío, a tu siervo, que en ti confía. Para empezar, es la palabra fe, emuná, que quiere decir creer, confiar y obedecer. Pero hay que ser piadoso. ¿Qué es un hombre piadoso? Un hombre santo. Un hombre cados, apartado para el Eterno. Ten compasión de mí, oh Yahweh, porque a ti clamo todo el día. Como dice el Salmo 1, de día y de noche. Todo el día. Nada más una oración al día y ya se acabó. Y nos olvidaríamos del Eterno. ¿Cómo es eso? Alegra el alma de tu siervo. Todos somos siervos del Eterno. Porque a ti, oh Adón, Señor, levanto mi alma. Muy importante el 5, subrayenlo con amarillo y con rojo abajo, por favor. Porque tú, Adón, eres bueno y perdonador y grande en compasión con todos los que te invocan. Él es bueno. Y si tú le invocas con un corazón no dividido, es decir, no apresándole oídos al diablo y a su comercial reprenda. Y sobre eso voy a hablar en este curso, en los temas próximos. El Eterno te va a escuchar. Siempre en las oraciones que yo hago le digo al Eterno, tú me escuchas no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. No es una situación hipócrita o falsa. Es la realidad. El único bueno es el Eterno. Vamos a volver a leer el 5. Porque tú, Adón, eres bueno y perdonador y grande en compasión para todos los que te invocan. Escucha, oh Yahweh, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Vean la fe del Rey David. Eso es muy importante. Tener la certeza de que el Eterno nos va a responder. ¿Cómo es eso? Eso es lo que vamos a estar estudiando en todo este curso. El verso 8. Oh Adón, o sea, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Aquí no es que haya varios dioses, sino entre las potestades. ¿Sí? Ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, oh Adón, y glorificarán tu nombre. Y es que quien viene es Yahshua Mashiach. Y es que está en Apocalipsis 15, verso 4. A lo mejor ahí te remite en tu Biblia. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, aleluya, solo tú eres Elohim. Enséñame, oh Yahweh, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. La verdad es Yahshua Mashiach, la palabra del Eterno, hecha carne. Juan 1, 3. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Su nombre es Yahweh, Hayah. El que es, el que era, el que ha de venir, el Eterno. Te exaltaré, oh Yahweh, Elohim mío, con todo mi corazón y exaltaré tu nombre para siempre. Es muy importante tomar en cuenta todo esto, hermanos. En el verso 9, tu nombre es el final. En el verso 11, tu nombre es el final. Te exaltaré, oh Elohim mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre nuevamente para siempre. Leolam. Atashen Leolam. Vean cuántas veces se repite ahí glorificar el nombre de Yahweh. Alguien que se dice mesiánico y peca, es de Namastávitú, peleando el nombre del Eterno y se va a ir al mismo infierno. Verso 13. Porque tu compasión es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del sol. De eso vamos a estar hablando en este curso. Oh Elohim, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos, perdón, y conspiración de violentos, ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Subraya en el 15, 16 y 17. Por favor, mas tú, Adón, Elohim, compasivo y clemente, lento para la ira y grande en compasión y verdad, mírame y ten compasión de mí. Da tu poder. Esa es la base de este tema. Nadie podrá quitarte la paz si tienes poder del Eterno. Entonces subrayen ahí donde dice, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Verso 17. Haz conmigo señal. Aleluya. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú, Yahweh, me ayudaste y me consolaste. Aleluya. Aleluya. El que tenga oídos para oír, oiga, amados hermanos, amadas hermanas. Entonces este Salmo lo vamos a estar leyendo constantemente, Salmo 86, durante todo este curso, porque vamos a ir desglosando muchas cosas. Antes de que yo entre de lleno a la administración, vamos a ver varias citas bíblicas, por favor. Vamos a la carta de Santiago, Jacobo, es su nombre. Vamos por favor allá, a Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 8. Santiago 1, verso 8. Entonces, nadie podrá quitarte la paz si no eres de doble ánimo. Si sirve solamente de corazón completo al Eterno. Santiago 1, 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y entonces yo di varios temas que se escuchan dos voces. El Eterno quiere hablar contigo, pero tú no te dejas y haces más caso a Satanás, y a su comercial reprenda, a través del chisme, a través de la difamación, a través de las truanerías, a través de no guardar el Shabbat, a través de no obedecer al Eterno. Pero muchos gracias al Eterno están obedeciendo a Yahweh. Bendito es el Abacados. Entonces mi trabajo no ha sido en vano. Y es que dice en 1 Corintios 14, 40, el trabajo que hagamos por el Señor, el Adón, Yahshua, no es en vano. Ahora, vamos al libro de los Hechos. Vayan anotando las citas, por favor, amados. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 5, capítulo 5 y en el verso 41. Nadie podrá quitarte la paz. Entonces, vimos tres veces tu nombre, glorificar tu nombre en el Salmo 86. Si nosotros glorificamos el nombre de Yahweh, vamos a ser vituperiados. Mira ya cómo se están poniendo las cosas. Entonces, vamos a ver cómo los apóstoles salieron con gozo. No del concilio, no, del Sanedrín. Ya lo ministraba yo. Entonces, Hechos 5, 41. Y ellos salieron de la presencia del Sanedrín, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? Yahshua. Yahshua. Lo he ministrado varias veces. Si su nombre fuera Jesús, no hubiera ningún problema. Si su nombre fuera Yehoshua, tampoco, porque es el nombre de Josué. Si fuera Yeshua, Yeshua es un atributo del ojín, que es salvación. Yahweh es salvación. Es su nombre, Yahshua. O sea, su nombre es Yahshua, porque Yeshua quiere decir salvación. Ahora, vamos al libro de Oseas. Vamos entendiendo todos, hermanos, de qué se trata. Vamos al libro de Oseas, capítulo 10. Repito, este curso ya se empezó a dar para cuando caigan las redes sociales y ya no haya manera de comunicarnos, porque va a caer YouTube. Ya cayó en varios estados de Estados Unidos. La vez que cayó WhatsApp, Instagram, Facebook, va a caer todo, hermanos. Y después todo será para servicio del Antimashiach y Yahshua Hamashiach le reprenda. Entonces, vamos a Oseas 10, verso 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Yahweh demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y es que el profeta Oseas fue llamado a hablarle a la casa de Israel. Hay dos videos titulados Oseas en este mismo canal y en la página gozoipaz.m que está en audio, para que lo vean, todo el libro de Oseas. Entonces, ellos tenían dividido su corazón. Decían que adoraban a Yahweh, pero tenían muchos altares de ídolos. Y entonces, está dividido su corazón. Dice la palabra, ahora serán hallados culpables. Yahweh demolerá sus altares, destruirá a sus ídolos. Y el Eterno los esparció. Ahora, vamos a Juan. Como tú lo conociste, el Evangelio, para que se entienda por amor a los nueve sitios, porque yo sé que van a ser muchas almas. Esto no es de mi carne, créanmelo. El Raja Kodes habla, bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, él dice que van a suceder ciertas cosas, van a nacer más almas. Juan 14, vamos para allá. Juan 14, en el verso 27. Entonces, nadie podrá quitarte la paz, si tú estás en Yahshua. ¿De acuerdo? Vamos armando el tema. Entonces, Juan 14, verso 27, dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y vamos a ver que el miedo en todo este curso, no es una emoción, es un espíritu. Es un espíritu maligno. Lo vamos a demostrar con citas de la Biblia. Ahora, vean cómo dice en Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creed también en mí. Y entonces es ahí cuando muchos piensan que hay dos dioses, o que está la Trinidad. No. Aquí dice, o sea, entendemos que Yahshua es la palabra. No se turbe vuestro corazón, creéis en Yahweh, creed también en la palabra. Yahshua. Yahshua es la palabra, y la palabra se hizo carne. En tu Biblia a lo mejor, y si es seguro, en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice verbo, pero lo correcto es palabra. Entonces no son dos dioses. Ahora vamos a Mateo. Dije que íbamos a estar leyendo muchas citas bíblicas. Espero me vayan siguiendo y vayan anotando. Mateo 18, verso 21. Sí, ¿de acuerdo? Aleluya. Mateo 18, verso 21. Dice así. Entonces se le acercó Kefas y le dijo, Adón, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que pegue contra mí? Hasta siete. Y Yahshua le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y entonces la idea es perdonar siempre. Que nadie te quite la paz. Por eso el miércoles di un tema. A ver, tú perdonas. Y vienen bendiciones del Eterno. Y bendiciones que tú mismo te das. Pero bendiciones del Eterno, que es lo que nos interesa. Aleluya. Y tú pones el tiempo. No lo pone Yahweh, el Eterno. No. No lo pone Él. Tú lo pones. Entonces, si sigues postergando el perdón a una persona, entonces estás postergando las bendiciones. Y yo puse el ejemplo, perdón, que sea repetitivo. Si yo te dijera, aquí tienes un millón de dólares, te lo regalo. Tú dirías, lo postergo para dentro de un mes. No, ¿verdad? Lo tomarías de inmediato. Toma la bendición ahora. Bueno, ese tema ya se dio y fue la introducción para este curso. Entonces, la idea es que siempre tenemos que perdonar y entonces así tenemos paz. Tenemos shalom. Marcos 11. Vamos ahí a Marcos 11, verso 26. Y esta cita ya la di el día miércoles, pero la vamos a repasar ahora. Sí, amados. Marcos 11, perfecto. Verso 26 dice, Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y mira que le ofendimos mucho al Eterno, entonces debemos de perdonar. Pedirle perdón al Eterno en primer lugar y perdonar. Ahora, entrando de lleno al tema, después de estas citas, y vamos a leer otras citas bíblicas, por favor tengan pendiente su Biblia ahí. Voy a ir por partes, pero me voy un poquito ligerito porque el tema es un poco extenso dentro de mi mañana. Ahora, siempre debemos ser humildes, porque no sabemos nada. O sabemos algo de Torah, tal vez muy poquito, pero la verdad es que no sabemos nada. Vas a ver cómo en cuanto vayamos avanzando en este curso, tú vas a decir, Padre Eterno, como yo lo dije, no sé nada, enséñame por favor. Entonces, siempre debemos de ser humildes, ¿por qué? Porque Dios, el Eterno Yahweh, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No sabemos nada. Punto siguiente, el poder, Yejol en hebreo, es de Yahweh. El poder es de Yahweh. Y ese poder, parte de ese poder, desde luego, podemos tenerlo si nosotros somos obedientes al Todopoderoso. Y con todo lo que ya está pasando y lo que va a suceder, por eso se está dando este curso, vas a necesitar poder. Vamos a necesitar todos poder. Por lo tanto, todo conocimiento, quiere decir, comunión con el Eterno, viajad, ser uno con Yahweh, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y conoceréis, es intimidad con Yahweh. Entonces, a ver, todo conocimiento, toda unión con Yahweh, da poder. Y si tú no perdonas, estás alejado de Yahweh. Y entonces no tendrás poder. Y el diablo viene con la bestia, y a su homicidio le reprende, y todos sus seguideros, que son billones de personas, y te podrían hacer pedazos. ¿Quieres eso? No, ¿verdad? Entonces, arrepiéntete, apártate de los pecados, ya todo lo que ministré en un principio. Entonces, a ver, tenemos comunión con el Todopoderoso, el Eterno da poder. Ahora, para los salvos, porque es un curso para discípulos. Dios, si tú ya te arrepentiste de tus pecados, te apartaste de tus pecados, Yahshua realmente es tu Señor, estás cumpliendo bien la Torah, la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, en este caso lo digo. Si tú te quedas con el poder, o sea, con la parte del poder que te da el Eterno, y te lo quedas para ti solo, lo pierdes. Lo pierdes, lo pierdes, no lo acrecentas. ¿Para qué me dio el Eterno a mí, por ejemplo, el don de sabiduría? Voy a hablar tal cual, hermanos, ya es hora de que comamos carne, no lechita, como dice Pablo. ¿Por qué me dio el don de conocimiento? De sabiduría, de fe, de discernimiento de espíritus. ¿Para qué? ¿Tiene un porqué? ¿Para que me lo quedara yo solito? No, para esto. En este momento se están empleando los dones de Ruajacodis hacia ti, para que tú los aproveches, amado hermano, amada hermana. De nada se hubiera servido, entonces, que yo me quedara con esos dones y no los compartiera, los hubiera yo perdido, porque no los hubiera yo ejercido. Es decir, si una persona sufre una fractura y necesitamos ponerle un yeso, los músculos del brazo o de la pierna se atrofian. Una vez que le quitamos el yeso, entonces decimos al paciente, mire, se atrofiaron sus músculos, vuelve usted a hacer ejercicio, meta la pierna en agua caliente o el brazo en agua caliente. Haga ejercicio, después con una pesa, etcétera, etcétera, para que de esa manera usted vuelva a tener fuerza. Si no se ejercita, se pierde. Si no se ejercita la memoria, se pierde. Por eso los salmos hay que aprendérselos de memoria, tal vez los 150, no todos pues, pero si cuando menos 10 salmos a ver de memoria. Ahora, si te quedas con ese poder que te da el eterno, porque ahorita te está, está fluyendo poder de Yahweh, de mí hacia ti. Por eso es un curso para discípulos. Si hay personas que se burlan después en el chat, en el comentario, por mí no hay ningún problema. Pero este curso, aprovechalo, hermano. En este momento está sabiduría. Es como hacer las cosas. Conocimiento. Son sueños, visiones y revelaciones. Discernimiento de espíritus. Discernir cuando algo es del eterno o cuando algo es del diablo. Y a su nombre se le reprenda. Fe. Creer, confiar y obedecer. En este momento están fluyendo los dones del Ruah Acodes en mi persona, gracias al eterno, ¿verdad? La gloria es para él. Recuerda siempre darle la gloria a él. Pero están siendo para tu beneficio. Si yo me los hubiera quedado, los hubiera yo perdido. Entonces ahora, tú tienes que abrir la boca. Tienes que ministrar por redes sociales, tienes que hacer muchas cosas porque si no, lo pierdes. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, si tú perdieras eso, el poder que el eterno te da, es señal de que hay estorbos entre el conocimiento y la conciencia. Y entonces no puedes ejercer ese poder ya. O ya no está. Se fue. Recuerda el ejemplo que puse yo cuando a Sansón se le fue el espíritu de Yahweh. Y cuando él necesitaba la fuerza, ya no la tenía. Yo hablé mucho sobre eso, sobre Sansón, porque tiene mucho que ver que cuando tú requieras el poder para hacer frente a tanta gente endemoniada, mira que la hay, necesitas el poder. Y si tú no lo ejercitas, para empezar a que sea humilde, porque ese curso es para discípulos. Si tú no lo ejercitas, entonces cuando tú quieras usar el poder, no lo tendrás. Y cuidado, te pueden hacer pedazos. Porque te amo, te exijo. Siempre lo he dicho. Son hijitos espirituales, entonces tengo que tratarlos así. Aleluya. Bendito es el abacados por sus vidas. Entonces, a ver. El ejemplo de Sansón lo transportamos de lo físico a lo espiritual. ¿Qué pasa entonces cuando a mí me llaman a orar por alguien? Ahora que ya estás a la congregación, aunque vienen varios hermanos, etc. Pero me mandan una oración para liberación a distancia, liberación demoníaca a distancia. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que sí. Para el Eterno no hay nada imposible. Y para el que cree, tampoco. Eso dice la Tanaj, la Biblia, lo creemos. Nada es imposible para el Ojín. Y todo es posible para el que cree. Entonces, a ver. Si yo no hubiera ejercido ese poder, se hubiera perdido. En el caso de Sansón, perdió la fuerza física. En el caso de nosotros, necesitamos el poder espiritual de Yahshua HaMashiach para hacer sus señales, sus milagros y sus sanidades. Ahora, hay gente que se ha vuelto inconsciente del poder que el Eterno le ha delegado y apostatan. No lo vayas a hacer tú. O muchos tienen el poder o saben de estas cosas, pero no han sabido cómo emplearlas. Ahora en este curso lo vas a aprender según la Biblia, no según yo. Entonces, muchos dicen, bueno, tendré poder, tendré poder. Te estoy demostrando ahorita que está fluyendo sabiduría, conocimiento, fe, profecía, inclusive en donde profecía se está usando en este momento, por lo que viene. Ahora, pongan atención. No le falles a Yahweh, al Todopoderoso. No te falles a ti mismo. No le falles a tu familia. No le falles a los hermanos. Recuerden que es un curso para discípulos. Un punto que quiero ver con ustedes, hermanos. Miren, la verdad está más allá de toda apariencia. Porque la verdad está detrás del velo y el velo nos lo quita a Yahshua. En Corintios dice que la casa de Judá tiene un velo. Cuando ese velo se ha quitado es porque ya viene el eterno Yahshua. Y todo ojo le verá. Entonces, a ver, explico. La verdad está más allá de toda apariencia. Y es que el problema es este. Si solamente tú haces alarde de tu fuerza, no me refiero a la fuerza física, sino a lo que tú puedes decir. Yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer el otro. Yo puedo hacer esto. Y no sabes entonces qué don está regalado el eterno. Y cómo usarlos. Lo vas a aprender en este curso. Ahora, vamos a Zacarías. Porque no quiero pasar una cita sin que no vayamos para allá. Zacarías 4, versos 6. ¿Te acuerdas? Las palabras para Zorobabel. ¿Sí? Bueno, entonces Zacarías 4, versos 6. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Ruajacodes, el Espíritu Santo, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y eso está en Esdras 5, 2. Entonces, a ver, cuando uno tiene los dones del Ruajacodes y uno cae en orgullo, cuidado, es lo que le pasó a Judas, porque Judas de todas maneras tuvo dones. ¿Cuántas personas no se sanarían por su ministerio? No serían liberadas de demonios y ahora están en el mismo infierno y va a ser lanzado al lago de fuego después del milenio. Entonces, no te confíes en tu fuerza física. No. Si te manda el Eterno a orar por un enfermo, pero que sea el Eterno, porque hay muchos que quieren imponer manos y solamente pasan demonios por no estar consagrados. Tienes que estar consagrado. Por eso he ido con un orden. Entonces, no hagas hablar de tu propia fuerza. Si es el Eterno, Él respalda. Y por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Eso ya lo he ministrado de sobra, amados hermanos, pero ustedes merecen todo mi respeto y quiero recordárselos. Cuando eran las fiestas grandes aquí en la congregación, venía mucha gente que quería imponer manos ahí a los hermanos en el patio. Déjame que te impongan manos. Aquí se les enseñó que no te dejas imponer manos por cualquiera, porque no sabe sus frutos. O cuando yo les decía que venía gente y me decía yo soy profeta, tus frutos. Dame tus frutos, porque no, no te puedo creer. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿A cuántos has llevado los pies de Yahshua? A los pies de Yahshua para guardar bien la Torah. Bueno, entonces no es con fuerza sino con el Espíritu de Yahweh. Ahora, recuerda, si no has apagado totalmente el orgullo, tu ego va a querer deshacer lo que es verdad, pero jamás podrá. Porque la verdad es Yahshua y Él es para siempre. Él es el Eterno. Ahora, hablé del madero de Yahshua, de la cruz de Yahshua, del madero de Yahshua porque vamos a estar tratando todo esto. Por eso es el poder, hermanos. El sacrificio de Yahshua en el madero te hace deshacerte de todo lo malo que aprendiste en el pasado. algunos vienen de congregaciones X o sultano de tal o fulanas o religión fulana, fulana, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al menos en México hay 25 mil denominaciones cristianas registradas ante el gobierno y cada una enseña su doctrina. Imagínate nada más, pero la Biblia es una sola y no ministran la Biblia porque ni siquiera guardan el Shabbat. Entonces, a ver, el sacrificio de Yahshua te hace deshacerte de todo lo malo que aprendiste en el pasado. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿O quieren seguir viviendo como antes? No, ¿verdad? Porque solamente un demente haría eso. Pero tú no eres un demente, ya eres hijo del eterno. Pero créanme que los hay. Si hay dementes, si hay dementes. Hay gente muy loca que sigue haciendo sus mismas cosas. Y ahorita vas a ver cómo tú vas a decir si es cierto, sí, sí, sí es cierto. Mira, no cambies para nada lo que ya eres en Yahshua. Yo no cambio para nada lo que el Eterno me ha revelado o por nada. Vuelvo a repetir, no cambies lo que ya eres en Yahshua. Eres salvo para los salvos las que ya hicieron un auténtico arrepentimiento y se apartaron de sus pecados. tampoco cambies lo que tienes en Yahshua. Las bendiciones, los talentos, porque muchas veces por flojos no los han usado. Porque el Eterno puso a algunos, no a todos, a un grupo nada más los puso como maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Efesios capítulo 4 lo vamos a estar estudiando mucho en este curso. Ya ministré eso. Miren, los ministerios son como los dedos de la mano. Si un profeta quiere ser maestro, lo puede hacer pero le cuesta trabajo. Mira, pon tu dedo a ver si lo juntas y te cuesta trabajo. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Jernet-Andlos, donde la persona son como elásticas y lo pueden hacer pero una persona que no tenga ese síndrome nos cuesta trabajo. Si un evangelista quiere ser pastor, puede hacerlo pero le cuesta trabajo. Mira, ¿sí? ¿Trata de hacerlo? ¿Sí? Ok, ¿sí se ve bien en la cámara? Perfecto. Bueno, pero el apóstol ese toca todos los dones. Miren, ese toca todos los dones. Ese es un shalej o shalej es un enviado de Yahweh. O sea, un apóstol es un ungido y enviado. Entonces ya entiendes que muchos se sentían apóstoles porque aquí vino mucha gente y me decía yo soy el apóstol fulano pero ni siquiera guardas el Shabbat, no guardas una fiesta del Eterno, no tienes la brimila, la circunción física. Veo que eres muy orgulloso porque te anuncias ¿quién te pregunto si eras apóstol o no? ¿Sí me doy a entender? Entonces, a ver, no hagan hermanos porque ya nos vamos a empezar a despedir. Créanme, las redes sociales van a caer en el año 2022, Gregoriano, viene durísimo. Pero por eso es este curso. Nadie podrá quitarte la paz. Entonces, no hagan locuras. no hagan locuras antes de que la locura se ponga de manifiesto. Fíjense lo que estoy diciendo, les hablo con mucho amor. Ahora, en santidad el conocimiento viene de parte del Eterno porque es un don, pero ese tiempo lo que tú aprendiste mal en el pasado, ya, déjalo, bótalo. Ahora, voy a hablar para los discípulos. En el tiempo, en este tiempo, por ejemplo, tú estás aprendiendo sobre los dones. Vamos a aprender muchas cosas. Y ahora, te toca actuar. Porque si no, vas a perder el poder que desde este momento estás recibiendo porque yo me preparé mucho para este curso para dártelo. Y créeme, no que no está hablando Javier Palacios de Loris, está hablando a través de mí. Entonces, a ver, dale realmente su significado a todo lo que vas a aprender en este curso. La oscuridad empaña lo que tú ves. La oscuridad empaña, o lo que tú vieras, por ejemplo. Voy a explicarlo. porque la luz solamente es Yahshua y en él nosotros somos luz. Por eso Yahshua dice, yo soy la luz del mundo y después nos dijo, yo soy, ustedes son la luz del mundo. Es decir, la oscuridad puede alumbrar, a ver, la pregunta es, ¿la oscuridad puede alumbrar el entendimiento? No, solamente la luz, porque eso sería contradecir la luz. Si dijéramos que las tinieblas pueden iluminar, pues sería una contradicción. Bueno, muchos piensan, atención, es ahí donde quiero llegar también, o es que hay tantas cosas que vamos a estar viendo. Muchos piensan que en la oscuridad, repito, muchos piensan que en la oscuridad pueden ver, pero no. Te pongo un ejemplo rápido, la Kabbalah. El ocultismo, el esoterismo, esos son tinieblas, no se puede ver, jamás. Entonces, no creas a los kabbalistas, por favor. Este es un curso para discípulos de gozo y paz. Entonces, muchos piensan que en la oscuridad pueden ver, pero no, es imposible ver. Si nosotros llegamos a una habitación donde está oscuro, vemos que el cuarto o la habitación está oscura, pero no podemos ver lo que hay dentro de ese cuarto. Si encendemos un foco, una luz, vemos que hay una cama, hay una lámpara, aquí hay otra cosa, un ropero, no sé, el closet, etcétera, donde guardas tu ropa, etcétera, etcétera. Pero en sí no podemos ver nada si no hay luz. Eso ya lo di en varios temas. Ahora, vamos a Mateo, por favor, capítulo 5, vamos a Mateo, capítulo 5, y vamos a ver el verso 14, al 16, y vamos a llevarlo a la práctica. Recuerda, busquen Mateo 5, ¿ya lo tienen? Recuerden, espérenme tantito ahí en la cita, tenganla ahí a la mano. en este momento, para gloria de Yahshua, Hamashia, bendito es el nombre de Yahweh, están siendo usados los dones, parte de los dones del Ruach HaKodes, para tu bienestar. ¿Sí? ¿No te habías dado cuenta de eso? Exactamente, se están empleando ahorita mismo. Ahora, y lo vamos a ver en todo este curso, Mateo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almohado, del sofá, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, las obras de la Torah, no matar, no codiciar, no adulterar, no fornicar, guardar la santidad, esas son las obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean el Salmo 86 y vean este verso de nuestro Adon, Yahshua Gamasiah, y él dio la palabra, por meso bendito va a Kodes. Entonces, si todo el tiempo, como dice el Salmo 1, meditamos de día y de noche en la palabra del Eterno, todo el tiempo tenemos luz y el poder se acrecenta, hermanos. Ahora, repito, no cambies lo que ya eres en Yahshua Gamasiah, y lo que ya tienes en Yahshua Gamasiah, no vayan a hacer locuras, mejor conságrate de una vez. Ahora, paso a un punto, porque la idea es esta, a ver, o pensarías vivir en la oscuridad, porque los que piensan seguir en Kabbalah, no soy paz, no ministra Kabbalah, pues, pero yo sé que va a haber muchos conectados y después verán este video, en la Kabbalah esa oscuridad no se encuentra nada, no nada, te voy a explicar qué es lo que piensan los kabbalistas para hacer una liberación demoníaca, ellos utilizan el libro del Zohar, el libro del esprendedor, haz de cuenta que se fue al libro del Zohar, y si esta persona está endemoniada, ponen el libro del Zohar, y le dicen al espíritu inmundo que se vaya, ¿en el nombre de quién? De un libro de esoterismo, de ocultismo, y dicen ellos, fíjense esto, es que en este curso vamos a aprender muchas cosas, dicen ellos, bueno, una señal de que el espíritu sale es que se rompa un cristal, ¿cómo juega el diablo con ellos? nosotros no hacemos eso, no, nosotros hacemos la oración en el nombre de Yahshua, y los demonios salen, y la gente es sanada de sus enfermedades espirituales, del alma y del cuerpo, bueno, ahora, una persona que quisiera seguir en la oscuridad no va a poder ver, y como no puede ver, no puede estar en la verdad, y Yahshua es la verdad, entonces, si no has llevado ante la luz de Yahshua, toda la oscuridad que tú tenías, o todo lo que hiciste, entonces, no vas a poder ver, la idea es abrirse de corazón con el Eterno y decirle, Padre, vengo a tu trono, porque tenemos acceso al lugar, Kadosh, Kadoshim, Aleluya, por los méritos de Yahshua, por eso el velo se rasgó, y se rasgó de arriba abajo cuando murió Yahshua, pero él resucitó, porque tenemos acceso, entonces tú llegas, vengo aquí ante ti con toda mi oscuridad, yo hacia esto, miren, porque he ministrado brujos, hechiceros, santeros, trabajadores del vudú, adivinos, magos, uff, vampiros, o sea, bebedores de sangre, bueno, la lista no termina, entonces, si tú traes todo eso ante lectores de cartas y cosas de esas, del tarot, si tú traes toda tu oscuridad ante la luz, el Eterno, la disipa, eso dice Génesis, Bereshit, por eso estudiamos la parasha Bereshit, ahora, pero si todavía no traes toda, toda tu oscuridad, lo que tenías antes ante Yahshua, entonces, no vas a estar totalmente en luz, escuche muy bien, por lo tanto, todo lo malo que has aprendido, llévalo ante Yahshua, quien es la verdad, quien es la luz, lo acabamos de leer en Mateo 5, ahora, mucha atención, por favor, ten tus manos abiertas, si yo te dijera, un ejemplo, ten estos 100 dólares, tú estarías con el puño así, no, tú abrirías la mano así, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ten tus manos abiertas para recibir y no cerradas, porque si no, no tomarás nada, por eso la oración se hace con las palmas abiertas, Padre, ya vas a entender, eso tú lo vas a enseñar, repito, no es orgullo, Raúl decía, yo, apóstol de Yahshua Mashiach, por voluntad de Yahshua Mashiach, y no de hombres, yo puedo decir lo mismo, pero no me comparo con Pablo, yo, Yahshua Mashiach, fue un enviado, de Yahshua Mashiach, no por mandatos de hombres, nadie me impuso las manos y me dijo, vas a predicar el Eterno por su inmensa compasión, se fijó en este médico cirujano y me tomó, vas a predicar mi palabra, no sé Padre, enséñame, y hago, lo que tú me digas lo hago, y así se empezó esta congregación, ahora, están fluyendo, repito, no para gloria mía, no, para gloria del Eterno, los frutos del Roja Codes, te estás dando cuenta, sabiduría, conocimiento, fe, ya empezó a operar sanidades, ahorita, vamos a aprender mucho, entonces, ten tus manos abiertas para recibir, cuando ores, cuando pidas algo al Eterno, con tus manos abiertas, por eso yo siempre les he dicho, tengan sus manitas así, yo así, porque yo soy quien los voy a bendecir, pero ustedes así, sí, ahora vamos a ir entendiendo varias cosas, que se han hecho en esta congregación, durante tantos años, pero ahora ya lo van a entender mucho mejor, y cosas más profundas aprenderemos, primeramente el Eterno, ahora escuchen muy bien, todo lo que hayas aprendido, sin Yahshua Gamashiach, no vale nada, es basura, todo lo que hayas aprendido, sin Yahshua Gamashiach, no vale nada, tú donde lenguas, no sé, echar fuera demonios, en el nombre de JC, de Jesús, etc., así te lo digo, con toda autoridad, que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, porque ya no hay tiempo, van a caer las redes sociales, y entonces ya no hay buena forma de comunicarse, todo lo que hayas aprendido, sin Yahshua Gamashiach, no vale nada, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, fuera de aquí, no los conozco, tremendo, ¿verdad? a veces se emplea el nombre de Yahshua, inclusive, el Eterno hace milagros, porque él es bueno, pero a la gente la manda al infierno, Judas, es uno de ellos, vuelvo a repetir, y cuando dije nada, es nada, cuando dije nada, es nada, o sea, no, todo lo que aprendiste, sin Yahshua Gamashiach, es nada, klum en hebreo, va más allá de nada, la palabra nada, por ejemplo, decimos, no vemos nada, pero está el aire, y lo sentimos, la ley de la gravedad, de lo que ya expliqué la otra vez, o se ve, por amor a los nueve sitios, los que están conectados por primera vez, se ve la ley de la gravedad, no, no se ve la ley de la gravedad, pero se hace tangible, en cuanto yo suelto este papel, pero nada, klum en hebreo, es más allá todavía, escuchen muy bien, si no tienes miedo de nada, es que ya estás en Yahshua, vamos a aprender mucho hermanos, de veras, yo, estoy asombrado con lo que el Eterno me ha enseñado, bendito es su nombre, entonces, a ver, si no tienes miedo de nada, es que estás en Yahshua, o hay que tenerle miedo a lo que ya está pasando en la tierra, nada, y nada es klum, nada, porque el aire siquiera lo sentimos, no lo vemos, pero lo sentimos, haz así tu mano y lo sientes, ahora, si tú quieres ser discípulo de Yahshua, y quieres conservar algo malo, te hieres a ti mismo, faltas primer lugar al nombre del Eterno, te hieres a ti mismo, te hieres a los que te rodean, lastimas a tu familia, te limitas, y sobre todo, blasfemas el nombre de Yahweh, y eso lo acabamos de leer en Salmo 86, entonces, no conserves nada, nada, si antes traías un billete de dólar, para la buena suerte, y te llevara la plata en la cartera, por eso están grabados los temas de liberación demoníaca, los libros de liberación demoníaca, en varios idiomas, bájenlo después del Shabbat, son gratis, entonces, a ver, quieres seguirte hiriendo a ti mismo, quieres seguir hiriendo a tu familia, con ese billetito de dólar, con esa medallita que te dio tu abuelita, todo eso no vale nada, no hay que idolatrar nada, vean la liberación demoníaca de Euteronomio 7, versos 25 y 26, en el fuego quemarás todo eso, ahora, ¿por qué muchos actúan así, cuando son nuevecitos como discípulos? bueno, porque ignoran muchas cosas, y por eso estando este curso, ignoran, inclusive los que ya tienen más tiempo estudiando Torah, todo lo que Yahweh ha dispuesto, y todo lo que Yahweh ha dispuesto, si fueras totalmente obediente, el Ruach HaKodes, ya lo estudiamos, santifica, de hecho, la sangre bendita de Yeshua Messiah no santifica, nos vuelve santos, quita todo lo que estaba, o lo que está todavía en ti, y el Ruach HaKodes nos guía a toda verdad, ¿si o no? lo dice Yahweh HaKodes, en Juan 15, entonces, a ver, vamos, tú quitas todo, por ejemplo, hasta que tu voluntad, sea solo, para el Padre Eterno, por eso empecé también con la cita de Santiago, no tener doble ánimo, Jacobo, no tener doble ánimo, entonces, tú reconoces a Yahshua, reconoces lo que has aprendido de Torah, y lo aplicas, pide a Yahshua, nuevas enseñanzas, yo le pido nueva enseñanza para mí, porque si yo no tengo pastos verdes para el rebaño, entonces, no te bases en tus propias opiniones, en lo que aprendiste, vamos a proverbios, no te bases, proverbios 3, no te bases en tus propias opiniones, no te bases en lo que aprendiste sin Yahshua, porque eso no sirve de nada, 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 proverbios 3, versos 5 y 6, ¿lo tienen? perfecto, fíjate de Yahweh, de todo tu corazón, no con un corazón vacilante, no, y no te apoyes en tu propia prudencia, 6, reconocelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas, entonces dice, eso hijo no sirve, fuera, si, inclusive, hasta la gente nociva, nos quita del camino, aleluya, ya lo viste, entonces dice, fíjate de Yahweh, ten confianza de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia sabiduría, reconocelo en todos tus caminos, en todos, como papá, o como mamá, como hermanos, en sangre, hermanos en Yahshua, cada quien en su profesión, en su trabajo secular, fuera del Shabbat, etcétera, y reconocelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas, y él allana el camino, nadie podrá quitarte la paz, ahora explico, no te bases, o no te valgas, no te, si, no te valgas, de tus propias experiencias, sin Yahshua, para confirmar lo que aprendiste, no, mejor, le hacemos caso a la Biblia, y en el Tanakh dice, nueva criatura somos, las cosas viejas, exacto, pasaron, ahora vamos a Hebreos 10.10, vamos a estar viendo varias citas, amados, Hebreos 10.10, anoten la cita, Hebreos 10.10, los espero unos segundos, por amor a los nuevecitos, Hebreos 10.10, perfecto, dice así, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Yahshua, hecha una vez, para siempre, entonces, a ver, por el gozo que le fue propuesto, ya lo vimos en el tema del madero de Yahshua, la cruz de Yahshua, pero nosotros tenemos que tener voluntad, de decir, sí Padre, quito todo, y entonces, en esa voluntad, somos santificados, mediante la ofrenda, de la sangre de Yahshua, hecha una vez, y para siempre, piensa así, pensemos así, amados hermanos, y tú podías pensar así, no me apoyaré, en lo que he aprendido, ni buscaré, en el pasado, mi guía, sino en el Ruajacodis, en el espíritu de Yahweh, entonces, a ver, en este momento, vas a desocupar, el lugar que el enemigo, ha tenido en tu conciencia, y vas a ceder el lugar, al Ruajacodis, entonces, tú vas cediendo el lugar, cedes de una vez, el lugar, pasa, Yahshua, no dice, estoy a la puerta y llamo, vamos a ver todas esas citas después, entonces, a ver, tú cedes ese lugar, de tu conciencia, que habla, que ahí ha hablado, te ha hablado el enemigo, y cedes ese lugar al Ruajacodis, entonces, niégate, a tratar de enseñarte, tú mismo, porque nosotros mismos, no podemos, siempre, necesitamos de Yahweh, y necesitamos todos, de un maestro, y es el eterno, permite que alguien, sea bendecido, ungido, con dones, de su bendito Ruajacodis, aleluya, y es que así es, eso lo vamos a ver después, ahora vamos a Mateo, entonces, él enseñará, como yo te estoy enseñando a ti, y repito, una vez más, para la gloria del eterno Yahweh, en este momento, los dones, parte de los dones, del Ruajacodis, que me ha regalado, están fluyendo hacia ti, están siendo usados, para tu beneficio, para gloria de Yahshua, no para gloria mía, ni tuya tampoco, ahora vamos a Mateo 16, vamos a Mateo 16, verso 24, te das cuenta, los dones, desde cuando se emplean aquí, desde el primer día, que el eterno permitió, que se abriera la congregación, Mateo 16, verso 24, entonces, Yahshua dijo a sus discípulos, si alguno viene, quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz, su madero, y sígame, esto ya está ministrado, profundamente, vamos a padecer, por el nombre de Yahshua, ya lo vimos, que los discípulos, salieron del Sanedrín, gozosos, por haber sufrido, por el eterno, o sea, por el nombre, más bien del eterno, Yahshua Hamashiah, recuerda, tú no puedes ser, tu propio guía, Yahshua, ahora voy a hablar, para los santos, las santas, no para los que se dicen, hermanos, si son una bola de chismosos, no, para ellos no, no, eso es para los santos de veras, Yahshua, te ha provisto, de talentos, y de dones, porque los dones, son de Ruahakodes, y los talentos, son, para nuestro, bienestar, y el bienestar, de los demás, también los dones, pero los dones, son totalmente espirituales, pero un talento, por ejemplo, es ser un buen carpintero, y que trabajes, fuera de Shabbat, etcétera, etcétera, bueno, entonces, Yahshua te ha provisto, de talentos, de dones, y talentos, para que hagas, muchas cosas, en favor de quien, del cuerpo de Yahshua, del cuerpo de Yahshua, que es Ukeila, vamos a Juan 14, por favor, Juan 14, vamos para allá, entonces, tú tienes que ir empleando, ya lo que recibiste, ya vas a dejar, de tomar, en la mamila, leche, y a comer carne, eso dice, Rabshua, el Pablo, entonces, Juan 14, vamos a ver, el verso 25, y 26, os he dicho, estas cosas, estando con vosotros, yo no soy Yahshua, no, Yahshua es el eterno, Yahshua es único, pero voy a poner, el ejemplo de Pablo, Pablo, le dijo a los corintios, yo quisiera, ya estar con Yahshua, todas esas citas, después las vamos a ver, yo quisiera, ya estar con Yahshua, pero por el bien de ustedes, es necesario, que permanezca así, con ustedes, yo puedo tomar, esas palabras, no le llego a los tobillos, a Pablo, simplemente estoy tomando, esas palabras, pero lo puedo decir, así, con humildad, que por causa, de vosotros, como dijo Rabshua, Pablo, es necesario, que yo siga aquí, con ustedes, pero el tiempo, se está cortando, y por eso, es este curso, mira lo que les dijo Yahshua, os he dicho estas cosas, estando con vosotros, 26, más el consolador, el rojo acodes, a quien el padre, enviará en mi nombre, él os enseñará, todas las cosas, y os recordará, todo lo que yo, os he dicho, os he dicho, ahora, tú tienes que ser, y actuar, inocentemente, siempre, o sea, humildemente, y verás, milagros, como yo los he visto, verás milagros, ahora, vamos a Juan 16, vayan anotando, las ideas hermanos, Juan 16, verso 12 y 13, aquí vuelve a repetir, prácticamente, las mismas palabras, Yahshua Mashiach, pero nada, en la Biblia, es repetido, vamos a ver, miren, Juan 16, verso 12 y 13, aún tengo muchas cosas, que deciros, pero ahora, no las podéis sobrellevar, te imaginas, si el Eterno, me hubiera enseñado, a mí, todo lo que, todos los temas, que yo he dado, y que están grabados, filmados, en este canal, pues no hubiera yo soportado, no los hubiera yo podido sobrellevar, lo mismo es para ti, una vez que yo recibo, la palabra del Eterno, voy haciendo los temas, miren, en hojas así, les voy poniendo amarillo, para ver bien las letras, y demás, etcétera, anotar las citas bíblicas, las citas del Tanaj, entonces yo podértelo dar, pero si yo te diera, todo lo que yo tengo preparado, ahorita de temas, no lo podría sobrellevar, no soy más que tú, pero tengo un poquito, de más años, el Eterno permitió llamarme, apartarme, me doy a entender, creo que estamos hablando, claro, si el rey David, en el último verso del Salmo 86, dice, y puso señal, que te puedo decir yo, el que tenga oídos para oír, oiga, lo que el Bajacodes está diciendo, entonces, a ver, dice así, entonces Juan 16, verso 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, 13, pero cuando venga el Bajacodes, de verdad, nos guiará, él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todas las cosas que oyere, y os hará saber, las cosas que habrán de venir, y ahí entra, el don de profecía, anótalo, si no se te va a olvidar, o puedes ponerle ahí, y hará, y os hará saber las cosas que habrán de venir, ahora, todos bien atentos, por favor, yo había dicho, y la gloria es para el eterno, porque no se no, es que eso fluye, hermanos, dancen, porque son los últimos Shabbatot, dancen, son los últimos Shabbatot, no sabía yo cómo, no voy a ser mentiroso, pero si sabía yo, que el eterno iba a cerrar la congregación, en las fiestas del 2019, en Hamatzot, los panes sin levadura, esta es la última fiesta, en los patios lo dije, con el micrófono, estaban todos danzando, hermanos de varios países, la Keilah local, esta es la última fiesta, y todos como que se quedaron así, y fue la última fiesta, así, de Hamatzot, todavía festejamos Sukkot, en el 2019, pero ya no Hamatzot, entonces, a ver, y os hará saber las cosas, que habrán de venir, ponle ahí profecía, sí, de acuerdo, yo lo sé, pero voy a anotar, esto aquí, porque algún día, no sé, alguien después utilizará esta Biblia, aunque ya está muy maltratada, por el uso, pero, quién sabe, aleluya, para que sepa, bueno, ahora, así como Yahweh, es inmutable, así, debes de glorificarlo, porque muchos, creen, que el Dios, así voy a hablar, perdóneme, que el Dios del Antiguo Testamento, era muy duro, y que el Dios del Nuevo Testamento, es muy blandito, no, es el mismo Elohim, no hay dos Dioses, es el mismo, entonces, a ver, así como Elohim, es inmutable, en él no hay sombra de variación, lo vamos a leer después, y todo, entonces, así debes de glorificarlo, porque él es inmutable, tú también debes de ser inmutable, es decir, no cambiar, hay un tema que le titulé, a veces arriba, a veces abajo, a veces arriba, a veces abajo, como que a veces arriba, y a veces abajo, a veces en santidad, y en pecado, entonces estás viviendo en pecado, la idea es vivir totalmente en santidad, entonces, si Elohim es inmutable, yo debo imitarlo, no en cuanto, quien es él, él es el Todopoderoso, pero si en cuanto glorificar su nombre, Salmo 86, tu nombre, tu nombre, tu nombre, y ya lo que leímos, los apóstoles, etcétera, entonces, la idea es, yo debo ser inmutable, glorificando al Todopoderoso, y entonces así empiezo a ver señales, milagros, y prodigios, eso está en la Biblia, Roy, sí, ellos le pidieron al Eterno, que les diera el Oaxacodes en potencia, para hacer sus señales, milagros, sus señales, no las nuestras, milagros, y prodigios, ahora vamos al Salmo 33, verso 11, te está gustando el curso, sí, yo estoy seguro que a los santos, sí, después me ponen sus comentarios, ya, yo sé que habrá gente, que se va a burlar de todo esto, no te preocupes, no pasa nada, tú aprovechalo, tú aprovechalo, Salmo 33, vamos al Salmo 33, en el verso 11, bendito es el nombre de Yahweh, el consejo de Yahweh, permanece para siempre, ¿cuál es su consejo? La Torah, guarda el Shabbat, no adulteres, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿cómo que la Torah ya no? ¿cómo que la ley ya pasó? Y ahora es la gracia, siempre ha habido gracia, por eso dice en Génesis 6, 6 y Noé halló gracia ante los ojos del Eterno, y Lot igual, y bueno, todos han sido, todos salvos por gracia, entonces, Salmo 33, 11, el consejo de Yahweh permanece para siempre, los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones, y de eso voy a hablar dentro de un mes, si el Eterno lo permite, porque el curso es muy profundo, sus pensamientos, nuestros pensamientos, sus pensamientos, nuestros pensamientos no son como los de él, eso lo dicen Isaías, mas sin embargo, tenemos que tener el pensamiento de Yahweh, de Yahshua, los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones, que tuvo, que preparó, lo vimos en el tema pasado, de antemano, la Torah, para que anduvieran en ella, anduviésemos en ella, ahora vamos a la cita, que decía yo que íbamos a leer, Santiago, vamos a Santiago, Jacobo, 1, 17, 1, 17, en Yahweh no hay sombra de variación, entonces, si él es mi Elohim, yo no tengo que tener sombra de variación, yo tengo que ser, santo, un catos de veras, un apartado de Yahweh, no jugar con las cosas del Eterno, entonces, Santiago 1, 17, toda buena dádiva, o sea, regalo, y todo don perfecto, estamos hablando de los dones, desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual, no hay mudanza, ni sombra de variación, entonces, ¿en quién va a depositar los dones del Bajacodes? En quien no vacila con su palabra, y la palabra es Yahshua, entonces, no vacilamos en su palabra, ni le quitamos, ni le agregamos, sino seríamos malditos, eso está en Deuteronomio, eso está en Apocalipsis, y entonces, nos mantenemos puros, no tenemos sombra de variación, no pecamos, nos mantenemos en santidad, y entonces, empiezan a fluir los dones, pero si nosotros estamos fuera del canal, perdóneme la expresión, de donde el Eterno da la bendición de los dones, pues nunca vamos a recibir nada, y como están las cosas, y se pondrán las cosas, necesitan estar equipados, y repito, estoy dando este curso, porque pronto, ya, nos va a separar el Eterno, ahora, ese pronto, no sé cuánto tiempo, si el Eterno me lo dice, con mucho gusto, yo les doy a entender, ahora, miren, Elohim Yahweh, no es ni más, ni menos, Él es, Jaya, recuerdas, recuerden, para los que no han visto, y todos, sería bueno dejar esta tarea, cuál es el nombre del Eterno, y cómo se debe pronunciar, es un video que está en este canal, cuál es el nombre del Eterno, y cómo se debe pronunciar, también otro video, cuál es el nombre del Mesías, y cómo se debe pronunciar, Jaya, el que es, el que era, el que es, o sea, en Apocalipsis 1.8, Él dice, yo soy Aleftaf, el que era, el que soy, el que ha de venir, o sea, el Eterno, entonces, repito, el ojín, no es ni más, ni menos, aunque la gente diga, que no hay Shabbat, es el Shabbat, o sea, la mentira, no puede quitar la verdad, eso no hay, tú lo has entendido, pero estás guardando, todos los mandamientos, la santidad, tu lengua, cómo está, no puedes arreglar, sólo por tu propia cuenta, nada, ni tú ni yo, podemos arreglar, nada en la vida, si no es, con la ayuda de Yahshua, vamos a Juan 15, 15, esos, esos textos, ya te lo saben, se lo saben muchos de memoria, pero por amor a los nuevecitos, los vamos a leer, Juan 15, 5, entonces, no podemos arreglar, nada, sólo, por nuestra cuenta, nada en la vida, podemos arreglar, para eso necesitamos de Yahshua, Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, permanece, no, aquí, y sombra de variación, y jugando, permanece, en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, recuerda siempre, ver los frutos de la gente, que se diga apóstol, o profeta, o lo que se diga, no creas a los títulos, que se pongan, así como hay títulos, comprados de médicos, y de licenciados, y de, de lo que sea, así igual, casi, casi como si le compraran, el título, ¿no? Ahora, si no somos sumisos, no veremos, o sea, si no nos sometemos al eterno, si no somos sumisos, no veremos milagros, si somos sumisos, o nos hacemos sumisos a Yahweh, entonces, es cuando vemos, señales, milagros, y prodigios, que los prodigios, son más, que los milagros, es, no en escala, sino en maravilla, ahora, escuchen bien, si tú no te sometes al eterno totalmente, le estás diciendo al Ruajacodes, no eres confiable, y eso es blasfemia, entonces, vamos a Santiago, una vez más, vamos a estar manejando mucho, las cartas, de los enviados, del eterno, vamos a Santiago 4, Santiago 4, en el verso 6, si, Santiago 4, verso 6, entonces, si tú dices, bueno, pues, no, no me someto totalmente, nada más tantito, o el 95%, estás blasfemando contra el Ruajacodes, dice, Santiago 4, 6, pero él da mayor gracia, por esto dice, el ojín resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, proverbios 3, 34, si quieres saber más sobre el orgullo, busca el tema, así, el orgullo, y ahí explico todas estas citas, esos temas ya se oyen viejitos, voy a tener mucho tiempo, pero la palabra es eterna, es inmutable, entonces, seamos sumisos, y el eterno, nos usa, ahora, para los que no se han sometido totalmente, es como si dijeras, voy a hacer ciertas cosas, con lo que aprendí antes, y otras cosas, con lo que estoy aprendiendo, ahora, aquí mismo, no, 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 no se puede hacer eso, por ejemplo, es que vi tantas cosas, y quiero seguir viendo muchas cosas, para aprender más, la forma de orar por los enfermos, los demonios no se van a gritos, como muchos venían de iglesias pentecostales, donde dicen que se van los demonios, y mientras más griten, más rápido se van, no, los demonios no se van a gritos, se van en el nombre de Yahshua HaMashiach, entonces, muchos vienen trayendo la escuela de su antiguo maestro, y eso lo veo, lo anotamos en los audios, en los videos de liberación, véanlos, entonces, no, los demonios no se van con gritos, no, hablar en falsas lenguas, eso habla de orgullo, etcétera, etcétera, decir ciertas oraciones, con ciertos rituales religiosos, no, todo eso es basura, entonces, todo eso es basura, porque, si los hombres van a desmayar de miedo, por el bramido del mar, las cosas se van a ir poniendo más y más fuertes, y tenemos que estar fuertes, pero en el Bajacodes, no en nuestra propia opinión, ya lo vimos, entonces, todos esos dones que tú dices que traes, sin todo lo que, repito y recalco bien, con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, todo lo que aprendiste, sin Yahshua HaMashiach, todo lo que aprendiste, sin obedecer a Yahshua HaMashiach, es basura, tal cual, y si tú quieres seguir arrastrando todo eso, solamente te vas a limitar, tienes que cortar todo eso, porque si no, estás cortando la bendición, ahora escuchen bien, el Ruaj HaKodes, no se niega a darte lo que tú quieres dar, mira, explico, yo, pues, lógico, como todos, el Yeser Haral, el Yeser Hato, la inclinación a hacer el mal, la inclinación a hacer el bien, por la naturaleza caída del hombre, pero siempre quise ser bueno, en mi interior, dije, yo quiero ser bueno, yo no quiero, yo no quiero ser malo, yo quiero ser un santo, después ya lo aprendí, entonces, a ver, ¿qué quería yo dar? Amor, bendición, ser motivo de bendición para muchos, mira, el Eterno me lo concedió, a ver, ahora es para ti, el Ruaj HaKodes no te va a negar, lo que tú quieras dar, pero hay que dar, sin querer recibir, nada, por eso en esta congregación no se lucra, y perdón que lo diga, pero los libros son gratis, no monetizo los videos, entonces vamos entendiendo, ¿qué clase de ministerio, en qué clase de congregación te puso? Bendito es Yahshua Masía, la gloria es para el Eterno, entonces, a ver, él no te va a negar, lo que tú quieras dar, yo quiero dar amor, él me llena de amor, y entonces tengo para dar amor, yo quiero orar por los enfermos y que sanen, él me da esa bendición, yo quiero ayudar a los pobres, él me llena de recursos, por medio de mi trabajo honrado, sí, lo que yo explicaba de la jarra, a mí me llega la jarra de agua, y yo tengo que empezar a reparar, dar, dar, darme, dar el tiempo, como ahora en este momento, sí, dar, y entonces todavía no acabo de poner la jarra, y ya la llena otra vez el Eterno, él es bueno, ¿quieres eso? Sométete totalmente a la vaca 2, ahora escuchen bien, no hay nada, que Yahshua, no pueda resolver, porque Yahshua es luz, total, ya lo ministré, nosotros necesitamos luz, para ver, si apago yo las luces aquí, se pone oscuro, no veo bien la Biblia, pero él es luz, por eso en Apocalipsis, dice que él tiene ojos como llamas de fuego, sus ojos son luz, él no necesita de un foco para ver, ¿se dan cuenta qué clase de lojín tenemos? vamos a Lucas, por favor, vamos a Lucas, vamos a Lucas capítulo 1, y verso 37, esto es cuando el malac se le presenta a Miriam, sí, bueno, entonces a ver, Lucas 1, 37, porque no hay nada imposible para Yahweh, no hay nada, esa clase de lojín tengo yo, quieres tenerla, sometete totalmente a él, porque no antes que payasos seríamos, no, decir, él es nuestro elojín, y vosotros vas sirviendo al diablo con el pecado, ¿cómo? Entonces, a ver, Yahshua ya hizo todo, él dio su sangre, él resucitó, él prometió el Ruajacodis, ya lo dio, ¿lo tienes? ¿no lo has usado? ¿no has usado los talentos? ¿no has usado los dones que ya te dio? ¿o tal vez has sido rebelde y sigues jugando? ¿estás entre dos dioses? ¿cómo? Hablé así por amor a los nuevecitos, para que se entienda, entonces, a ver, que muchos hermanos van a ser nuevecitos, lógico, son nuevecitos, escucha bien, ¿qué es lo que demanda Yahweh? Corazones perfectos para con él, corazones perfectos, cuida tu lengua, cuida tu lengua, como yo la cuido, vamos a Mateo 5, Mateo 5, verso 48, Mateo 5, 48, corazones perfectos, es lo que quiere el eterno, Mateo 5, 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro padre que está en los cielos, es perfecto, es ya ministré, lo que aprendimos de Torah, lo llevamos por obra, ahora vamos a Deuteronomio, allá te lo remite, es la Torah, se dan cuenta, ¿qué ministro Yahshua? porque él es la palabra, es la Torah, él es la Torah viviente, no vino a enseñar cristianismo, no, Deuteronomio 18, verso 13, perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, aleluya, sobre tu pasado, si ya te arrepentiste, que no es nuevamente, ya te perdonó, si no arrepiéntete, siempre se seguirá ministrando esto aquí, el arrepentimiento, te ha dado salvación por su sangre, ya obedece la Torah, curso para discípulos, te ha dado su luz, ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? tenemos todo hermanos, Yahshua es glorificado en cada sanidad, escuchen muy bien, Yahshua es glorificado en cada ministración que se da desde aquí, Yahshua es glorificado en cada liberación demoníaca, Yahshua es glorificado en cada señal que él hace, Yahshua es glorificado en cada milagro, Yahshua es glorificado en cada prodigio, ¡aleluya! ahora pregúntate, ¿eres libre o no? con todo lo que yo he ministrado hasta ahorita, a Yahshua, no, los santos, no le invocamos en vano, él siempre responde, hay un curso completo sobre oración, como ganar las almas para Yahshua, a Mashiach, etcétera, ¿se acuerdan? os haré pescadores de hombres, ahora vamos a Jeremías 33, y es ahí donde los cabalistas, y la gente que le gusta, viene de brujos, de los brujos, de los hechiceros, quiere meter todo eso en la Torah, y no cabe, no, no cabe, y eso es luz, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿no lo dice la Biblia? el Tanakh, Jeremías 33, 3, clama a mí, y yo te responderé, aleluya, pero ¿quién eres Jeremías? clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, en Deuteronomio, nada más anota en esta cita, 29, 29 dice, las cosas ocultas, solamente pertenecen a Yahweh, esas son las cosas ocultas, ocultas, pero si no hubiera quien te ministrara, ¿qué es el don de sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, prodigios? ¿cómo lo entenderías? hay un curso, ¿sabes? en este mismo canal, dones del Ruajacodes, ese ya curso, ya es bastante viejito, tiene más de 15 años, entonces, a ver, a Yahshua, no se le invoca en vano, ahora escuchen bien, siempre hay respuestas, para los santos, siempre hay respuesta, para los salvos, siempre, o sí, o no, a veces hay un silencio, pero ese silencio, a veces lo permite el eterno, para que sigamos orando, y después entendemos su respuesta, o sea, ya la respuesta viene, pues, todo lo que hizo, y hace, Yahshua Kamashia, todo lo hizo para ti, ¿para qué creó este planeta? el sol, la luna, ¿no la creó para el hombre? lógico, para el hombre y la mujer, pues, pero, ¿no la creó para nosotros? todo lo hizo para el hombre, todo, para que señoreara, bueno, Adán le falló, Eva le falló, nosotros le fallamos muchas veces, nosotros le fallamos muchas veces, no, ya no hay que fallarle, todo lo que hizo Yahshua, en el madero, lo hizo para ti, ¿entiendes? ¿entiendes esto? si tú entiendes esto, entonces vas a ser un santo de veras, y una santa de veras, ya vas a dejar de jugar, y tú dirás, Roe, pero no era curso para discípulos, y no dijo acaso en Apocalipsis, que nadie robe tu corona, quiere decir que la persona es salva, es un curso para discípulos, porque los discípulos siguen siendo, en cierta forma, pecadores, y ¿cómo es eso? ¿cómo que si? el que dice que no peca, le hace mentiroso a Yahweh, eso está en la Biblia, o lo quitamos, no lo podemos quitar, de eso vamos a hablar en otro tema, del mismo curso, entonces, todo lo que hizo Yahweh, lo hizo, para el hombre, en este caso, voy a hablar así, para ti, para ti, para ustedes, para nosotros, todo, la creación, que ya estudiamos en Bereship, en el principio, en Génesis, su sacrificio único, perfecto, el madero de Yahshua, la resurrección, todo, 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 ahora, para los santificados, para los santificados, él está en ti, ha sido santificada, tu mente, tu espíritu, tu espíritu, tu alma, y tu mente, eso está en 1 Tessalonicenses 5.23, que nos guardemos irreprensibles, para la vida de Yahshua, en espíritu, en alma y en cuerpo, y eso, ya lo vamos a ver después, en este curso, así que, todo nuestro ser, a ver, vamos para allá, esta cita, no la tengo anotada aquí, pero, vamos para allá, vamos a 1 Tessalonicenses, por favor, es que, todo tiene que estar consagrado, no nada más, la mitad, como, 5.23, 1 Tessalonicenses 5.23, y el mismo Yahweh, de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, si está, claro, bendito el Abacadosh, entonces, a ver, si ya está, si tú ya estás, en el camino correcto, que es Yahshua Mashiach, el único camino, la verdad y la vida, todo tu ser, ya está consagrado, entonces, tú no tienes, por qué sustituir, los regalos, que te da, con las basuras, que ofrece el diablo, por medio, a través del pecado, entonces, Yahweh, sustituye, tus regalos, por los suyos, aleluya, antes que dabas, odio, resentimiento, majaderías, decías majaderías, hacías tracalerías, truanerías, hacías muchas costas, fornicaste, adulteraste, etcétera, etcétera, ya todo te lo perdonó el Eterno, perdón, no te lo quería yo recordar, pero es bueno saber de dónde el Eterno nos sacó, y, por eso, hice un libro pequeño, 20 características de un salvo, 20 características de un salvo, y una de las características es de que no se siente culpable, porque has sido liberado, pero, ¿sabes por qué te sigues sintiendo culpable? Porque hay algo que no has renunciado, y hay que renunciar ahora, entonces, Él sustituye tus regalos por los suyos, eso es para decir aleluya, ahora, escuchen bien, dale gracias a Yahweh, porque te quiere usar, por eso te estoy dando este curso, Él quiere hacer las cosas a través de ti, no solamente a través de mí, escucha, Él te ofrece algo, por cada cosa, que tú dejes de hacer, es como si el diablo te hubiera dado una bagatela de un dólar, por asaltar a alguien, un ejemplo, y el Eterno te dice, si tú cumples mis mandamientos, te voy a dar estos regalos, esos regalos son enormes, empezará la escasez de alimentos, ahí surgirán los milagros, empezará la escasez de agua, pero no faltará pan, en el nombre de Yeshua Mashiach, no faltará agua, en el nombre de Yeshua Mashiach, no faltará leche para nuestros niños, en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, o tú eliges, si sigues con las migajas que te da el diablo, a través del pecado, a través de tus chismes, Yahweh ofrece un regalo enorme, por cada cosa que tú dejes, de hacer mal, entonces, por eso, y voy terminando, debes de ser uno, con Yahweh, y conoceréis la verdad, y la verdad estará libres, o estará libres, y conoció Adán, a Eva, Génesis 4, 1, y concibió a Caín, ¿sí o no? tuvo relaciones íntimas con Eva, y se está refiriendo a una relación sexual, en el caso de la relación en el Eterno, es una relación íntima de amor, por eso el Salmo 86, y con esto termino, y mañana a las 4 de la tarde, vamos a continuar, nadie te quitará la paz, la primer partecita del curso, ¿verdad? y yo le voy a pedir al Eterno más palabra, y él seguramente me lo va a dar, porque él es bueno, su Salmo 86, verso 5, porque tú Adán eres bueno y perdonador, y grande en compasión, para todos los que te invocan, Aleluya, ¿acaso un perdido, un pagano, le invoca? Él invoca a sus dioses, 9, verso 9, todas las naciones que hiciste, vendrán y adorarán delante de ti Señor, y glorificarán tu nombre, ¿a quién van a adorar? A Yahshua, él es Yahweh, 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Yahweh, tú eres Elohim, bendito es tu nombre, verso 11, enséñame a Yahweh tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón, para que tema tu nombre, verso 12, te exaltaré a Yahweh, el ojín mío, con todo mi corazón, no con variantes de corazón, de doble ánimo, ya lo vimos en Santiago, en Jacobo, te exaltaré a Yahweh, el ojín mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre, para siempre, en este momento, yo estoy glorificando el nombre de Yahweh, y bendito es Yahshua Mashiach, ¿por qué? porque estoy ministrando, y ¿sabes qué? lo más importante, es que ministremos con el ejemplo, aleluya, la gloria es para el eterno, 15, más tú, Señor, el ojín, compasivo y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, 16, mírame y ten compasión de mí, da tu poder, a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva, 17, haz conmigo señal para bien, y véanla, los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú Yahweh, me ayudaste, y me consolaste, y en este verso, el que tenga oídos para oír, oiga, lo que el roja acodes, hace, deja tu Biblia, deja tus apuntes, y vamos a darle toda la gavá, de veras, toda la gavá al eterno, por su palabra, porque él es grande, bendito es Yahweh, bendito es él, bendito es él, Padre eterno Yahweh, te damos gracias, en el nombre de Dios, don Yahshua, Mashiach, porque tú eres bueno, explicaré esto a mis hermanos, a ver, pongan atención, como es que dije yo, Padre eterno Yahweh, te damos toda gavá, en el nombre de Yahshua, Jamashíach, como es que dije, entonces son dos dioses, no, miren, pongan sus manitas así, Padre eterno Yahweh, te damos toda gavá, por tu palabra, porque Yahshua es la palabra, y él es, hemos aprendido mucho hoy, y queremos seguir aprendiendo, danos más, de este curso, Padre eterno, toda gavá, Yahshua, Mashiach, Omen, Beomen, y podemos aplaudir, porque es fiesta, es Shabbat, Aleluya, aunque ya, las fiestas judías, ya no van a ser,